Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a ver este video En este video amigos les voy a explicar detalladamente como se utiliza esta herramienta Muchos ya la conocen, muchos no la conocen, inclusive muchos ya saben como se utiliza Y muchos no sabemos Este video es para todas las personas, pero en especial es para las personas Que están llegando por primera vez a las cosechas de estos campos En este video les voy a mostrar, como pueden observar, esta bolsa es nueva Solamente se usó un día o dos, por ahí se la preste a alguien y la usó nada más Entonces ustedes pueden ver que viene la correa, no viene puesta Y quiero que ustedes vean como se va a hacer, verdad Porque hay personas que no la saben utilizar, inclusive traen los cordones torcidos Y eso con el peso de la fruta o de lo que vayas a cosechar con la bolsa Te lastima en la espalda y te cansa bastante Entonces les voy a mostrar como ustedes la pueden poner, no muy abajo, no muy arriba Les voy a mostrar como debes perfeccionarse Y como no está bien, verdad, para que las personas tengan entendimiento acerca de este video Por lo regular, miren Aquí, la bolsa, se puede decir que viene Viene con el cordón este nada más así Entonces lo que hay que meterlo Hay que saber cómo lo vas a meter Miren, se mete la punta Así Y miren A lo mejor va a hacerse un poquito largo el video Pero va a estar bien explicado para que ustedes tengan una idea Se tiene que ir a hacer así Y miren cómo va a quedar Porque si lo metes Si lo metes así y lo metes de acá Quedaría mal Pero entonces este video va a ser especialmente explicándole lo bueno, verdad Entonces para que ustedes tengan una idea Ya va en cruz Entonces ustedes acá tienen el broche Tienen el broche, tienen que amarrarlo, meterlo así Miren, así Muy fácil Y Y hacerlo así Ahora Una vez Ya estando así De esta manera Ustedes ya pueden ver que ya está en cruz Pero por lo regular Esta Este broche no debe de estar en este lado Porque cuando uno baja el brazo Lastima lo que es esta parte Entonces lo vamos a dejar Siempre traten de buscar Que esté por este lado Miren Siempre traten de que esté Por este lado El lado izquierdo Sabemos que todos Lo utilizamos menos la mano Entonces Y miren Ahí Y así se acomoda en la espalda Les vamos a mostrar A qué altura del pecho La van a usar correctamente Miren Entonces vamos a ponernosla Miren Nos la vamos a poner Obviamente que aquí Está mal La bolsa ¿Por qué? Porque no puedes ir Miren No puede uno Meter la mano a la bolsa Ni una Ni la otra Bien Entonces Lo que vamos a buscar La forma Es de que esta cosa Está un poquito corta Entonces la vamos a alargar Aquí se va a poder alargar un poco Miren Así le va uno calculando De acuerdo A como uno la vaya necesitando Dependiendo del mono Así la vas a querer de grande Una de las cosas Que tienen que ver Que aquí atrás No esté torcida ¿Está torcida? Ajá A ver Despercela por ahí Ok Ahí está Ok Entonces una vez Ya estando aquí Inclusive ahorita Todavía se Está un poco corta La vamos a poner Un poquito más larga Miren Debería estar hasta acá Miren Aquí probablemente A ver La vamos a poner bien Bien, bien Bien Porque a mí no me gusta Que estemos enseñándole algo Y que no esté bien Miren Ahí está Ahí está correcto ¿Por qué? Porque ya con el peso Se asienta la bolsa Y si tú la dejas más larga Te pega acá en la boca del estómago Y no te deja respirar Porque las bolsas estas Ya llenas de manzanas Aproximadamente Están pesando Entre 50 y 60 libras De pera Están pesando entre 60 y 70 libras La pera es mucho más pesada Entonces ya una vez Que esté completamente aquí Acomodada En el lugar Donde la van a utilizar Obviamente Que cada persona Tiene que tener Su propia bolsa Porque si se la presta A otra persona Más chaparrita O otra más grande Va a querer Que la modifiques ¿Verdad? Entonces Como yo Esta bolsa Ya es para mí Entonces Para que con el peso Para que con el peso No haga No recorra Lo único que tendríamos que hacer Es volverla A meter otra vez Para acá Volverla a meter otra vez Para acá Para que así Miren Te lo voy a hacer Para que No digan que no entra Si entra Si entra un poquito apretado Pero es ley Que tiene que Tiene que acomodarse bien Miren Ahora sí Ahora sí Ya no va a recorrer Por más peso Que cargues En la espalda Esta Ya no va a recorrer Muchos La usan Nomás Así como la tenían La primera vez Y es por eso Que en el transcurso Del día O en el transcurso De la temporada Se les va bajando Y no se dan cuenta Ahora sí Ya como quedó Bien remachada Pueden observar El camarero aquí Ya una vez Quedó bien remachada Así ya no baja Miren Ya no baja Ni porque se moje Ni por nada Entonces ya una vez Los hilos Se acomodan De esta manera Miren Ahí está Ese es el primer hilo Las manos tienen que tener acceso A llegar Al fondo de la bolsa No lo puedes poner Muy cortito Ni muy largo Hasta acá Porque la mano No alcanza Entonces si dejaría Si así pasara Dejarías la fruta Un poquito de lo alto Y la maltratarías Entonces es importante Que los tengas O que lo hagas De acuerdo A la A lo largo Que tengas tú las manos Miren Como esta alcanza bien Alcanza bien Con lo regular Cuando pizcas Tiene que ir una Para acá Y otra para acá Así Así pizcando Bueno Entonces ya cuando Se acaba de llenar Como en este En este hilo Esta porción Le bajas El otro hilo Así Y con el mismo peso Que ya tiene Se va bajando Y así continuamente Se va haciendo Este proceso Y siempre Tienen que dejar Esta punta Con un nudo ¿Por qué? Porque cuando ya se moja O cuando ya tiene Rato Tienes rato O días trabajando Se pone muy liso Y al momento De vaciar Se te desliza Y avientas las manzanas O se te caen Al ven muy rap Muy rap Muy fuerte Y lastimas la manzana Entonces es importantísimo Que estos últimos Ñudos de la punta Siempre los tengas Le ponemos Tres nudos Porque el primero Es ya saben Que es el primero El segundo Y muchas de las veces Ya andas arriba O ya quieres llenar Tu ven Y todavía dices Bueno todavía le caben Otras poquitas Entonces ya tienes la opción De utilizar el último nudo ¿Verdad? Entonces para eso Es este video Para mostrarles también Entonces Esta es Es el lugar A donde tiene que ir La bolsa Correctamente Ahora vamos a hacer Lo mismo con el bote Siempre se pone así en cruz En cruz Así Y miren Se ponen los hombros así Y ahí está Facilísimo Y una vez Te la tienes que acomodar Errores No tiene que quedar así Yo he visto bastantes personas Que la traen así He visto personas Que la traen así O sea Eso no es No está bien He visto personas Que traen la bolsa Muy hasta acá abajo Y anda uno como Pingüinito caminando Porque ya el cansancio Te está matando La bolsa del peso Te está acabando Entonces Es importantísimo Todas las personas Que ya saben Pues ya saben Y las que no Pues ahí les vamos a estar Dejando este video Igual El bote Ahora vamos con el bote Ay disculpen Que esto está sucio Simplemente Les estamos haciendo el video Ya les Que empiece la temporada Le vamos a dar una lavada Igual De esta manera Se pone la 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 correa de la chair Miren Miren Entonces Miren Ahí se puede poner así 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 Miren Ahí está Este Está Está grande Miren Porque mejor yo estoy Esto a panzoncito Y así esto del bote No debe de ser eso Debe de estar Así Debe de estar así Entonces Entonces que es lo que Que es lo que Necesitaría aquí Necesitaríamos Quitarlo bien Vamos a quitarlo bien Y lo vamos a poner bien Miren Entonces aquí lo vamos a recortar Aquí tiene para recortar Lo recortamos poquito Ahí así Y a ver Que medida nos da Miren Pero siempre se tienen que recortar los dos Por lo regular Tienen que estar parejos Miren Entonces por lo regular Tienen que estar parejos los dos Porque obviamente Que los dos Los dos tenemos Las manos al mismo Al mismo largor Entonces vamos a ver Ahora Porque por lo regular Siempre utilizamos más la mano La mano derecha Miren Entonces Siempre Lo que les digo Es que no Tengan Los cordones Torcidos ¿Está torcido? No Así debe de estar menos Entonces Ahora ya miraron La diferencia Que ya está completamente Plano Y así debe de estar Porque si empieza a estar así Pues ya no O si lo empiezas a poner De esta manera Pues lo empiezas a poner Un ejemplo como este lado Les voy a mostrar Muchos Que cometemos ese error Miren Muchos Yo he visto ya muchas personas Que por ahí Los tienen ya En este extremo Igual Los tienen Largos Y esto ocasiona A que uno No Pisque No pisque Pues se puede decir Adecuadamente Y aparte de eso Se cansa uno mucho Miren Entonces Ya ahorita Mira Hay unos que lo traen así Y eso está Largo ya Ya está donde está Miren Ya con el peso Ya ves Andas rápido Ya no puedes Este Ya no se amasiza el bote Anda jugándose mucho Y se tira a la chierra Entonces Estos son Los problemas Que no deberías de tener El bote debería de estar siempre A esta altura Del pecho No más largo No más cortito Amigos Ahora les voy a mostrar Cómo se utiliza La escalera La escalera ¿Verdad? Pero vamos a usar Vamos a hacerlo Con la bolsa de piscar Miren Vamos a Vamos a enseñarles Cómo se escalerea En el tiempo de las cosechas Ok Miren Y el de la escalera Muy fácil De saber Cómo Cómo se utiliza la escalera Cómo darse cuenta Que una escalera Está dañada Ahí vamos a ponerla Miren Entonces Cuando la escalera Está bien Miren Les ¿A dónde viene a parar El tubo? Miren O sea Vienen a pegar A lo que viene siendo aquí Porque hay unas escaleras Que ya están bien flojas Esta aunque la hagan No se brinca Mira Si se brinca Pero forzosamente Mira Entonces Debería De venir Si la haces así Miren Debería de llegar ahí Porque hay unas escaleras Que ya llega la pata Por acá Llega por allá Esas ya están flojas Esas tienen casi El 80% De que te vayas A lastimar De que vayas a tener Un accidente Entonces Esa es la regla Número uno Porque por lo regular Cuando se escalerea Se escalerea Y se avienta así Miren Y cuando la avientas De esa manera Hay escaleras Que ya quedan así Y como ya están flojas Obviamente Que son muy fáciles De lastimar Y esta no era Mírala Lo que está apretada Miren Entonces Es de una vez Ya te subes Una vez ya estando así Pues obviamente Que ya puedes suberte Con cuidado Pero aquí tenemos El arbolito No estamos en una huerta Por ahí muchos Nos van a criticar Que nos llevamos De una huerta No es necesario Porque aquí tenemos Este arbolito Y como este arbolito Así están Los árboles de manzana No están más grandes Ni más pequeños Probablemente haya más pequeños Pero no muy grandes Entonces Habemos muchos Vamos suponiendo Que esto viene Esto tiene manzanas Hay muchas personas Que no saben Mezcalerear Quieren escalerear Un ejemplo así Quieren escalerear así De punta Eso está mal ¿Verdad? Primeramente En una Primeramente Se tiene que piscar La parte de abajo ¿Por qué? Porque cuando escalereas Como ahorita Tumbas una manzana Por allá Golpea todas las de aquí Golpea aquí Golpea allá Y cuando ya piscas estas Las llevas al ven Y en el ven Ya no sabes Se puede decir Cuáles fueron Las que lastimaron Las que lastimaron Ya no sabes Si tú las lastimaste Arriba O fueron las que Se lastimaron abajo Entonces es muy importante Que pisques La parte de abajo Primero Y entonces Miren Aquí les vamos a mostrar Un ejemplo Que ya estén Las manzanas De ese lado Como vamos a escalerear Si ya tenemos Toda esta parte Piscada O sea Si ya tenemos Toda esta parte Piscada Entonces lo que vamos a hacer Es acomodar La escalera Siempre de esta manera Así Entonces Una vez Ya teniendo La escalera De esa manera Ya puedes subirte Con facilidad Miren Una de las cosas Que les recomiendo Yo que hagan siempre esto Porque muchas de las veces El tubo allá Hay hoyos de topo O está mojado el terreno O se puede deslizar Pero si usted hace eso Ya no vas a tener El problema de lastimarte Entonces Ya una vez Que ya está piscado Está piscado abajo Entonces ya te vienes Por este lado Entonces ya te puedes poner así Ya te puedes poner aquí A piscar A piscar A piscar Miren Si estás hasta acá Hasta acá Igual De igual manera Miren Te puedes Te puedes acomodar Para piscar con las dos manos Igual puedes dar vuelta aquí Aquí mismo Igual piscar Piscar Miren Piscar Piscar Si me entiendes Y ya las ramas Que no alcanzas De para allá Para aquel lado No se te ocurra Poner el pie en el árbol Porque muchas de las veces Se abren Y puedes lastimarte Y entonces Ahí si ya no cubre El seguro Entonces Y también para bajarte Siempre trata de bajar Por el centro de la escalera Lo más importante No trates de caminar por acá Porque como ya traes pesco Puede que te gane el peso Por un lado Muchos Ya estando por aquí Se estiran Amigos Pero ustedes se dan cuenta Que cuando uno Cuando uno se estira así Con el mismo pie Avienta uno la escalera Para allá Y es por eso Que la escalera Pues se hace así Y una vez Siguiente así Ya no hay retorno Para adelante Se va para aquel lado Y se golpea uno Siempre tienes que bajar Por el centro de la escalera Igual Entonces Igual todo eso Tiene su chiste Como si ya pesque ahí Entonces Lo mismo Tendría que ser Igual de esta manera Aquí Ahí está Miren Entonces yo ya vengo otra vez Ya vengo otra vez Aquí a pescar Y no hay problema Siempre les digo así Así Igual Miren Hay que piscar Aquí estuvieran las chierras Pero yo ya estuviera piscando aquí Ya estuviera piscando aquí así Miren Ahí alcanza hasta la altura Y como les digo Una vez ya que Vas a bajar otra vez Igual Por el centro de la escalera No Trates de De Estirarte hasta Hasta por allá Porque si te estiras Te traes la escalera O la echas para aquel lado Te accidentas Es por eso que Me tomé el tiempo Para hacerles este pequeño video Para nuestra gente Que piensa venir Para nuestra gente Que está llegando A este estado De Washington En las cosechas Y así como yo les mostré esto Hay muchos videos Que les muestran En los ranchos En las compañías Donde van Pero Son personas Que nunca han piscado Son personas Que no tienen El conocimiento Nada más ellos Se imaginan Pero no es lo mismo Imaginarse Que estar Realmente Trabajando Con estas herramientas La escalera Siempre ya les mostré Como tiene que estar ¿Verdad? Y la bolsa También siempre Tiene que estar así Entonces amigos Ahí le pedimos disculpas A las personas Si no me entendieron Dejen su comentario Para ver si algo Hice mal Pues con gusto Vamos a estar corrigiendo Este trabajo Pero este video Lo hago especialmente Para todas las personas Que están llegando Aquí A este bello estado A las cosechas Y un saludo Y un saludo Para todos nuestros amigos Que vienen contratados Para nuestro amigo Beto Mentado De Pensilvania Y a todos los amigos Que nos han dejado Su comentario Bendiciones Y ahí los estaremos Subiendo más videos Y dejen su comentario De que video Les gustaría que le hagamos O que le muestremos Y con gusto Se los haremos En corto Dijeran por ahí Y también Para el uso De la escalera La escalera Siempre se tiene que utilizar De este lado O sea Miren Pueden observar Que la escalera Así No se va de pique Y tampoco te gana La O sea Tiene que estar En la mitad De la escalera La mano ¿Por qué? Porque miren Si la voy a agarrar De más arriba Fíjense que lo que hace Fíjense lo que hace Entonces se cuelga Mucho muy atrás Mucho muy atrás Y te forzas bastante Te cansas bastante En pocas palabras Y también Si la agarras De muy abajo Que es lo que pasa Miren Se va Se va de pique Y también te lleva Mucho peso Para adelante Eso es algo Que tienen que saber También Tiene que estar Equilibrada Para los dos lados Muchos Las agarran así Es más Miren Cómo agarrarlas Muchos las agarran así Muchos las agarran así Amigos Eso es un error ¿Por qué? Porque muchas de las veces Puede ver un cable Con electricidad Y te puedes morir En pocas palabras O puede ver Unas ramas Que te pueden tumbar Pero Esto es un error En pocas palabras No la deben de utilizar así Otros La utilizan así Otros la utilizan así Yo he visto Personas que las utilizan ¿Cómo las utilizan? Las utilizan así Así No amigo Así tampoco se agarran Así es un error Esto es un error Ahorita les estoy mostrando Todo lo que es un error Lo más correcto Es Así O También así Miren Miren O así O así Porque a veces Uno trae una yoga O a veces trae tu hielera O a veces trae tu lonche Entonces tienes que agarrarla así De otra manera No la puedes utilizar fácil Y te puedes cansar Porque si a veces Inclusive tienes que cargar Dos escaleras La de uno Y la de su esposa O la del amigo Por X cosas Tienes que tener este conocimiento Ya De otra forma No las puedes cargar O si las puedes cargar Pero no es la forma adecuada Y mucho menos así Mucho menos así Eso es un error Y otra de las cosas Como hay hartos árboles No puedes caminar Con la escalera así Así parada Y ya con Con la escalera así Obviamente que te metes Por donde quiera Y ya cuando se trata De andar entre los árboles Pues obviamente Y así Porque así Hasta caminas agachado Y hasta caminas agachado Sin lastimar Sin lastimar las manzanas Entonces Como les digo amigos Muchos ya saben Muchos no saben Pero al igual pues Hay que agarrar Lo bueno Y hay que dejarlo mal Si algo les pareció mal Pues al igual Dejen su comentario Tengo 25 años de experiencia Trabajando con estas escaleras Y les puedo decir Su comportamiento Y también Ya les mostré Una de las cosas También tienen que buscar A ver camarógrafo Tienen que buscar Las escaleras Que tengan Estas rayitas Como más vivas Y las más enteras Porque hay unas escaleras Que ya están más lisas Más lisas Como se usan a diario Entonces ya están acabadas Pero por lo regular Ustedes siempre váyanse Las que tengan esto Porque esto se agarra Muy bien en el zapato Hay unas que vienen Muy lisas Y ya cuando Se moja el zapato Con el agua O con el lodo Parece que uno Trae jabón en las patas Entonces siempre Utilicen esas escaleras O siempre busquen Esas escaleras Que tengan Un poquito más De agarre Y también Está prohibido Subirse Pueden subirse aquí Ya de ahí para arriba No se pueden subir De ahí para abajo Si te lastimas Te cubre el seguro Del 8 para arriba Al 9 al 10 Ya no te cubre el seguro Esto tenganlo bien entendido Si no alcanzan la fruta Ahí se puede quedar No pasa nada Entonces Esto es un pequeño tutorial Quizás eso ya es un poco largo Pero es un video Bien explicado Para que no digan Que no me tomo el tiempo Otra de las cosas Amigos ¿Por qué se los hago el video? Porque cuando ustedes Ya estén en su trabajo Les aseguro Que nadie se va a tomar El tiempo El minuto O 2 o 3 minutos Para ir a enseñarles Cómo se utiliza Nadie Eso se los garantizo ¿Por qué? Porque ahí todos Queremos ganar dinero Queremos ganar La línea mejor Queremos ganarle al vecino Queremos ganarle al compañero Y pues nadie Nadie se va a enfocar En ir a decirte Cómo le vas a hacer Ahora Toma este video Como un regalo Que te va a servir El día de mañana Que estés por este país Por este lugar Por este valle Saludos a toda nuestra gente Te le mando un saludo A nuestro amigo Que se reportó De por allá de Chile A nuestros amigos De Colombia Panamá Argentina Paraguay Honduras Salvador Guatemala Todos los países Y estados de la Unión Americana Bendiciones Y nos estaremos mirando En los próximos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!